Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira al portero, las manos a sol y en mi pierna un impacto sentero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano 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 y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente, para el sol yo soy diferente, los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así. Si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar. Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar.